Música Soy bien manadita, sí, sí, sí Bien manadita, sí, sí, sí Amigas y amigos, bienvenidos a nuestro segmento Bien manadita Hoy tenemos un invitado especial desde la ciudad de Manta, José Ramón Moreira que nos trae su emprendimiento, la cerveza Umiña ¿Cómo estás José Ramón? Muy bien Alejandra, gracias por invitarnos ¿Puedes contarnos cómo nace la idea? Yo sé que tú vienes de una familia emprendedora, tu mamá una señora trabajadora desde siempre pero ¿cómo nace la idea de un comercio diferente, la cerveza Umiña? Bueno, en el año 2010 tuve la oportunidad de viajar al exterior y ver que la industria cervecera estaba teniendo un cambio empezaban a salir marcas pequeñas en lugares dentro de los Estados Unidos y me gustaba probar, entonces lo hacía, me iba y probaba las cervezas Parte de hacer cerveza es la cocción de los ingredientes y a mí siempre me gustó el tema de la cocina Vas creando Y vas creando, vas creando tu receta porque tienes una receta base como un seco de gallina no tienes un seco de gallina que tú tienes los ingredientes Pero cada quien le toca su toque especial Entonces dentro de ese tema hacíamos cerveza casera Ahí no habíamos pensado en emprendimiento, hacíamos cerveza casera y yo decidí añadirle ciertos ingredientes locales como la maracuyá, como el cacao, el café o incluso moras que no son locales pero eran productos de esta tierra ¿Daban generados también ingresos? En esos momentos era un hobby realmente Yo me dedicaba a la empresa de mi familia Trabajaba con ellos, tenía otros temas de labor social, en temas ambientales He sido surfista toda la vida Entonces tenía temas ambientales con el tema de la playa Y era un hobby Pero de repente comienza que un amigo te diga ¿Sabes qué? Quiero comprarte unas seis botellas Y todas eran botellas recicladas, no eran botellas nuevas Eran temas reciclados Una presentación diferente Presentaciones diferentes Entonces empiezas a vender y te empiezas a dar cuenta que Chuta, quizás hay algo aquí, quizás hay un negocio Pero no nació con esa intención Vamos a ver si resulta Vamos a ver si resulta y comienzas a hacer inversiones Y de a poco, esto es una industria de mucha inversión de capital Se requiere maquinaria y de repente el hobby Por mucho que sea un hobby, por mucho que estés haciendo casero Quieres ir mejorando tu cerveza Y comienzas a comprar equipos que son un poco más costosos Entonces era como que bueno, vendía esto y reinvertía eso en comprar una ollita O un filtro, una cosa pequeña Para ir mejorando la calidad Cuando ya tenías el producto, ya tenías la idea de salir adelante ¿Cómo fue que obtuviste más? Más maquinarias, más personas ¿Cómo atraíste a las personas? Esto ha sido un proceso de prueba y error Íbamos adquiriendo más maquinarias Bueno, y ahora necesito una olla más grande Comencé a consultar a expertos en la industria Y en el año 2012 tuvimos una oportunidad Que fue participar en este concurso que se llamaba Emprende Ecuador Que lo hacía el Ministerio de la Producción en esa época A nivel nacional este tema Logramos ganar el tema, el concurso Y creamos un plan de negocio Por mi carrera yo ya sabía lo que era un plan de negocio Yo soy ingeniero comercial Pero fue bastante interesante conocer nuevas perspectivas Nuevas ideas, nuevos temas Y se logró ganar este tema Al año 2014, 2015 si no me falla la memoria El Consejo Provincial se une al tema del emprendimiento con fuerza Y decide sacar un tema que se llamaba Emprende Manaví En ese concurso hubo la oportunidad De que el Consejo Provincial No hemos entendido los temas financieros Pero hubo la oportunidad de que nos financie maquinaria Un grupo de emprendedores que ganaron ese concurso O sea, ahí tú ya dijiste Bueno, sí funcionó Yo no, todavía no Ahí la verdad que dije Sabes qué, está todo pasando Dejemos que esto siga fluyendo No era un negocio todavía Era vendida pero no era un negocio per se Entonces esta maquinaria me permitió ampliar Pero cuando compras una máquina Tienes que comprar la siguiente también Y tienes que comprar el accesorio Entonces era como que chuta Hay que seguir Saqué unos créditos del Banco Ban Ecuador Que era Banco de Fomento en esa época Y compré otras maquinarias Y nos instalamos en el centro de Tarki En Manta Justo diagonal al Colegio San José Nos instalamos allí Y teníamos la pequeña micro brewery Lo que dice una micro cervecería Eso fue un año bastante interesante Eso fue ya el 2016 Para enero del 2016 Nos dedicamos al 100% al negocio Y como todo emprendedor Creo que todos han pasado por eso Cuando te dedicas al 100% Vienen los golpes Pum Pum Uno tras de otro En marzo me pasó un tema De contaminación de producto Que no la podía sacar a vender Perdí un lote completo Y en abril pues que nos golpea Ese terremoto Esa desgracia a nivel nacional Y más especialmente a los manavitas Fue un golpe duro Tu empresa estaba justamente en la zona cero Así es ¿Cómo fue? O sea el golpe fue muy duro Para todos los manavitas Pero ¿Qué pasó por tu mente? O sea tú dijiste Bueno De aquí me levanto con fuerza Realmente fue un shock El primero De los primeros días Estaba en shock No sabía qué hacer Había metido todos mis recursos Todo lo que tenía Y vino la oportunidad Gracias a un amigo Que tiene otra cervecería Aquí en Manaví Y me dijo Mira Yo puedo alquilarte los equipos Y mantener la marca Entonces Como te decía hace unos minutos El emprendedor lo que hace Prenderse de cada oportunidad Este es el camino Y lo que hacía era Maquilar mi cerveza En otra maquinaria ¿No? Mis recetas las llevaba Llevaba mis granos Y tenía esa oportunidad De seguir con la marca Eso me permitió Dedicarme a lo que a veces Un emprendedor no tiene el tiempo Que es vender Al momento que tú comienzas a vender Y dedicarte solo a la venta Porque ya la producción No era mi preocupación En ese momento Este pudimos hacer Desarrollar la marca Y darle todo el cambio Que se le ha dado Etiquetas nuevas Conocer la opinión Directamente del público Tanto de nuestros De nuestros socios comerciales Como del cliente final Y así fuimos desarrollando Estos cuatro productos Pequeños Que tú ves aquí Que son Son nuestras cervezas Que nos gusta llamarlas Las cervezas de todos los días Entonces tenemos Una cerveza light Para nuestro gusto Ligera Una Un poquito más amarga Una cerveza roja Que tiene Un dejo de chocolate Y tenemos una cerveza negra Que cada una cumple Para todos los gustos Te comento Por decir Esta cerveza La hice para el calor Manavita Tú sabes que aquí Cuando viene el invierno Está fuerte El calor es terrible La sed terrible Pero tienes que seguir trabajando Entonces yo me ponía Como emprendedor Que vas por la calle Haciendo tus trámites Haciendo tus negocios Y estás sudando Y estás acalorado Y como que necesitas un break Entonces puedes parar Y tomar esta cerveza Que tiene un poco Bajo el alcohol Y súper bajo el amargor Entonces te refresca Y llenas Y sigue Como la dio Sumiña O sea la idea es curarte En el alma Te cura mentalmente Te da a veces Y sigues adelante Y nuestra cerveza negra La sacamos para Las contradicciones De nuestro clima En el verano Tenemos el frío Manavita Con ese viento Que hace Que para nosotros Los manavitas Nos parece que está congelado Quizás para otras personas no Y sacamos esta cerveza Que Que tiene Lo que siempre queremos Una o dos cervecitas En el frío De la noche Y listo Seguimos en nuestras actividades Y nuestras otras dos cervezas Que son para las que Cervezas todos los días Para acompañar nuestra comida Que un ceviche Que un seco de gallina Que un arroz Para cualquier momento Para cualquier momento Bueno José Cuéntanos Ya tienes tu producto En el mercado ¿Los podemos encontrar? Estamos en Manta Estamos en No te puedo decir ya El número de bares Y restaurantes Que estamos en la ciudad de Manta Pasamos de los 50 En Puerto Viejo Estamos ingresando Tenemos unos cuantos clientes Aquí en Puerto Viejo Pero ya estamos ingresando Y En el Super Maxi También se encuentra No a nivel nacional Pero si en ciertos puntos De esta cadena ¿No? Teniendo tantas marcas En el mercado Ya posesionadas ¿Por qué razón Debemos escoger La cerveza de Miña? Porque es un producto local Todas las marcas Que tú ves A nivel nacional Repertenecen a una compañía extranjera Aquí ya no hay una Y esos impuestos Y esos recursos Que todos nos sacamos el sudor Trabajándolos Se van hacia afuera Aquí se queda en Manta Se queda en Manaví Se queda en nuestra provincia Y los ingredientes también La mayoría son de acá Y yo Sí Trabajamos con empresas locales Tenemos proveedores de botellas Fábricas de botellas Fábricas de tapas Etiquetas Todo eso es proveeduría local Entonces los recursos regresan acá Contratamos mano de obra local En ese sentido Yo no estoy en contra De la cerveza industrial Me parece muy bien Tiene un mercado definido Y está bien Pero localmente A veces No nos damos cuenta Que al Consumir un producto De un empresario local De un emprendimiento local Estamos haciendo Que ese producto Se desarrolle Dentro de nuestra provincia Y que a la vez Genere trabajo Genere trabajo Que es lo que todos queremos Que mientras el recurso Este circulando Todos vamos a estar De una u otra forma En mejores condiciones Exactamente La última pregunta Dímelo Estamos en nuestro segmento Bien manavita ¿Tú te consideras Bien manavita? 100% manavita Mi mamá es de calceta Mi papá es de calderón Mezcladitos pero bien manava Mezcladitos pero bien manava Y surfista de corazón José muchas gracias Por estar aquí En nuestro programa Por presentarnos Nuestro producto Que estoy segura Con tantos años Que tienes de emprendimiento Y has sabido salir adelante Yo creo que es un producto Bien manavita Que se lo va a poder encontrar Próximamente también A nivel nacional Por supuesto que sí Muchas gracias Alejandro Por recibirnos Y a todo el equipo Amigos Gracias por acompañarnos Y nos esperamos más tarde Con nuestro segmento Bien manavita Bien manavita ¡Sí, sí, sí , 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 sí . ¡Gracias!